¿Qué es Veracruz? Y nosotros seguimos apostándole a que Veracruz sea tomado en cuenta por su importancia, por el peso poblacional, geográfico y económico que tiene, por lo que le aporta a la Federación que Veracruz sea tomado en cuenta con mayores ingresos, con mayores recursos, eso es lo más importante en estos próximos 15 días, porque eso es lo que impacta en muchísimos aspectos para la vida de Veracruz, por ejemplo, lo que es infraestructura, carretera, hidráulica, lo que es programas sociales, lo que es apoyo al campo, a la salud, a la educación. Yo debo decir que siguen sin notarse los funcionarios de Veracruz, o sea, seguramente sí están como gobierno, sí le han presentado a Hacienda todos los proyectos, las propuestas, la expectativa, salvo la Comisión de Agua que nos ha estado entregando muchos proyectos muy fuertes para la Riviera Veracruzana, para Tancoco y algo del sur, y que tiene posibilidades de que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Recursos Hidráulicos le dé el aval para que puedan entrar, no se ve, hay que decirlo con todo respeto, no se ven a los funcionarios de Veracruz muy preocupados por lo que pase con el presupuesto.